Allá en México se dan una campaña, mira, multitudinaria, muchas personas. Comenzó el Espíritu Santo a hacer maravilla, hermano, la gente recibiendo milagros, sanidad, almas, muchas almas aceptando a Jesús. Y dentro de esas almas habían alrededor como de 10 brujos llorando, no te digo que patalean, que no, 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 llorando, aceptando a Jesús. Y cuando el pastor vio eso, dijo, hermano, este hombre no lo podemos mandar para República Dominicana con la mano vacía. Buscó cuatro cubetas, tú sabes de esas cubetas de pintura tucán. Y mire lo que Dios está haciendo y hemos traído muchos predicadores aquí y lo que ha pasado esta noche no ha pasado con ninguno de esos predicadores. Vengan los días 50 dólares, vengan los días 100 dólares. Hermano, la cubeta se puso en full, yo dije, bueno, Dios mío, me va a mandar rico para mi país, carturé yo. Y el empresario me dijo, y el hombre dio las ofrendas que se levantaron. Y yo le dije, no, no me ha dado nada, ¿cómo que hace Dios? No me ha dado nada. Él se quedó con las ofrendas, me dijo, ah, no, tranquilo, no te preocupes. Que yo lo voy a vender sí como quiera, pero el empresario se enojó porque vio que me usó y vio lo que hizo. Al final el empresario me bendijo, me bendijo bien y yo en enero cogí para mi casa. Hermano, a la semana me llamó el empresario. Que el pastor, ese pastor, el que recogió las ofrendas a la nueve cubetas, terminando de predicar en una actividad, cuatro guaguas vinieron, los secuestraron y apareció con la cabeza mochada, los brazos mochados y todo, ya tú sabes. Pues bien, mis santos hermanos, no podía quedarme con esta. Tengo que informarle que nuestro hermano Jordan inició en el ministerio pastoral de nuestro pastor Claudio. Claudio Reyes, el cual hace como alrededor de un año participó en una de las entrevistas donde él hablaba que él pertenecía a una secta conocida como los Rosacruces y me certificaba que ellos subían a mantralizar. Él tuvo muchas experiencias y conoció de muchas cosas espirituales las cuales él nos va a contar en este día. Jordan, por favor, ¿cómo tú inicias tu vida en las cosas del Señor? ¿Cómo es tu trayectoria? ¿Dónde nace, dónde crece? ¿Y cómo tú te contactas con el ministerio del pastor Claudio? Yo soy nacido y criado en Los Mamelles, un sector de Santo Domingo, Santo Domingo Oeste específicamente. A la edad de 13 años comencé a llevar una vida desenfrenada. Ya a los 13 años comencé a usar marihuana. ¿Cómo? Ya cuando iba por los 14 años me fumaba 8 tabacos de marihuana. Hicimos una banda de alrededor como de unos 20 jóvenes. Nos llamábamos los Sony. Puedes verlo ahí, el tatuaje. Y bueno, me crié en ese ambiente de delincuencia y todo eso, pero mi padre es una persona seria. Mi papá, un hombre muy serio, muy responsable. Marcos, mi madre, Alfie, una señora muy seria, responsable. Pero el ambiente en el cual yo iba creciendo. Había un sistema de delincuencia muy acelerado en ese tiempo allá en Los Mamelles. Bueno, el caso es que ya a mi edad de, cuando tengo alrededor de unos 19 años, ya había perdido muchos amigos en la calle. Muchos se habían matado entre ellos. Otros lo habían matado la policía. Tenía muchos enemigos, personas que yo les había dado machetazos. Sí, así de terrible. Y una joven llamada Lucy, tuvo una revelación conmigo, donde ella veía que todos los jóvenes que andaban conmigo, los que ya habían muerto, ella lo vio en una visión que Dios la sacó a ella del cuerpo y la llevó al lugar de tormento. Y ella vio la mayoría de esos jóvenes con placas en el pecho y siendo atormentados. ¿Cómo así con placas? ¿Escritos? Escritos en una placa, según lo que ella me contó, porque ella fue la que tuvo la experiencia. Con placas en el pecho, crecían el nombre de ellos y el por qué ellos estaban en ese lugar. Y ella me testifica que al fondo ella vio una paila, donde estaban muchos de ellos. ¿Paila es un caldero? Ajá. Y que ella vio un libro, y en el libro decía Farta Jordan. Farta, entonces esa joven se acercó a mí, recuerdo yo, una tarde, y me dijo, Jordan, Dios ha tratado conmigo, y Dios me ha dado una revelación y yo te la tengo que contar. Y le dije, bueno, pues dígamelo. Ella me dijo, no, pero va hacia su tiempo. Bueno, el tiempo pasó, el tiempo pasó, ella no me contactaba, la joven, yo seguía en mi mundo de delincuencia, droga y desorden. Hasta que hubo una tarde que yo me topé con la sierva, pero ella a mí no me vio. Yo la vi a ella, no me vio. Pero sentí temor y quise escondérmela, porque ella me había dicho que quería hablar algo conmigo de parte de Dios. Y cuando quise escondérmela, en mi mente así vino como esa voz interna. A veces uno mismo se hable. Yo dije, pero, ¿por qué me la voy a escondir a ella si Dios me está viendo? Y bueno, y seguí normal. El caso fue que ella no me vio. Pero, bueno, luego subí a mi casa, no tenía dinero, estaba borrecido, y lo que me venía a la mente era, coge la pistola que tú tenías ahí debajo del colchón, zapar fuera, atrás acá, busca dinero, porque tú sabes que consumía marihuana. Y ya mi mente estaba en eso. Bueno, y cuando voy a coger la pistola para hacer lo que la mente me decía, ahí aparece la joven y me dice, hoy es el día donde tú y yo tenemos que hablar. Yo te voy a decir la revelación que Dios me ha dado. Subimos al faro, allá en Santo Domingo hay un monumento que le dicen faro a Colón. Y subimos a unos bancos que hay ahí. La joven se sentó a mi frente y comenzamos a dialogar. Y ella comenzó a decirme la experiencia. Mira, Jesús me sacó de mi cuerpo, me llevó a un lugar de tormento, donde yo vi muchos de los jóvenes que andaban contigo en la delincuencia, en esa paila. Pero lo que más me impactó fue que vi tu nombre al fondo, que decía, falta Jordán. Y ella me dice, yo no te lo quería decir, porque yo peleaba con Dios, porque luego de esa visión Dios me dijo, ve y díselo a mi siervo Jordán. Y yo peleaba con Dios y le decía, ¿cómo tú le llamas siervo a alguien que está en una esquina fumando marihuana, con un grupo de delincuentes que tiene el barrio en su sobra? ¿Cómo tú le llamas siervo? Es decir, la sierva no entendía. Y yo luego que conozco a Jesús entiendo de que Dios ve más allá de lo que el hombre ve. La sierva estaba viéndome en ese momento, bajo efecto de marihuana, andando con revólver, pitola, un delincuente. Pero yo estaba viendo un hombre de Dios, incluso Dios estaba viendo ya esta entrevista. Mientras ella veía ese momento en el cual yo estaba viviendo, perdido en la droga y en la delincuencia. Y ella me explicó eso y cuando ella me dijo, ¿quieres aceptar a Jesús? Entonces ahí entró la batalla mental. Vas a tener que dejar esto, vas a tener que dejar lo otro. Toda la guerra, vino una guerra mental. Y ella me dijo, ¿quiere a Jesús? Y comenzó mi mente a pensar todos los momentos, todas las experiencias que yo había tenido con Jesús. Yo no le respondí a ella y ella estaba esperando esas respuestas. Pero yo estaba pensando todas las experiencias que había tenido porque ya Dios venía tratando conmigo. Porque incluso a veces me fumaba la marihuana y bajo el efecto de la marihuana lo que me daba era para leer la Biblia. Y me ponía a leer la Biblia, el libro de Apocalipsis. Siempre yo estaba con esa curiosidad. Incluso muchos de los jóvenes cuando yo llegaba con el efecto de la marihuana, que yo iba con mi Nuevo Testamento, me dicen, ahí llegó el pastor. Y ellos no sabían que estaban profetizando. Y bueno, el caso es que todo eso me vino a la mente y ella volví y me dijo otra vez, ¿quiere aceptar a Jesús? Cuando estoy al punto de darle una respuesta, recuérdate que ese día no tenía dinero, quería fumar marihuana y iba a buscar el revólver. Aparece un joven llamado Ronnie y se pone detrás de la joven y me enseña una funda de marihuana. Y ella no sabe que él está detrás de ella enseñándome la marihuana. Es decir, cuando el diablo sabe ya que le van a arrebatar a alguien, él busca toda la forma de tratar de mantenerte atado en esa atadura. Y él me enseña la marihuana y eso fue lo que más me impactó. Porque cuando él me enseña la marihuana, ella no sabe que él está detrás de ella. Y ella me dice, no le haga caso a ese que está detrás de mí enseñándote la marihuana. Mira, cuando ella me dijo eso, yo sentí, yo me engranojé en ese tiempo. Yo dije, bueno, me engranojé, ahora yo entiendo que era la presencia de Dios. Y yo le dije, quiero a Cristo, porque yo sabía que eso no era normal. Yo sabía que era Dios que le estaba revelando a ella. Inmediatamente ella dijo eso, el joven se fue. Ella oró por mí, yo levanté mi mano y cerré mis ojos. Y yo tuve una experiencia, esa fue la primera experiencia que yo tuve que fue algo sobrenatural. Porque yo con mis ojos cerrados, yo veía cómo se me quitaba una máscara del rostro. ¿Cómo hacía una máscara? ¿Como en la película? Una careta, una careta, como la película de la máscara. Yo con mis ojos cerrados veía que se me quitaba una careta. Cuando acepté a Jesús a través de esa, es pastora ahora. En ese tiempo ella era misionera y evangelista, llamada Lucy. Acepté al Señor, bajo donde mi mamá. Le digo, mami, acepté a Dios. Mi mamá no me creía, ya yo tenía a mi mamá. Mi mamá ya estaba matando a tormento. Cada vez que se armaba un lío, mi mamá salía a dos o tres de la mañana, mi viejita, con una toalla envuelta en la cabeza, arropaba a ver si su hijo mató a alguien o si fue a su hijo que se lo mataron. Y mi mamá, esa noticia como que no la... Ella no me lo creía, ella pensaba como que yo estaba jugando, porque yo estaba tan envuelto en la delincuencia, que ella pensaba como que yo me estaba burlando, como que eso no era real. Llegó el domingo, y yo voy al culto con mi bermuda, mi tenis, mi gorra de lado, dos aretes con mi nombre, mi cadena, mi guillo, todo, con todas mis cosas. Pero soy cristiano. Y cuando llego al culto, me siento en la última silla de atrás. Y está el pastor, bienvenido predicando. Y ese hombre está predicando bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo. Pero afuera, usted sabe que aquí en Dominicana, las iglesias casi todas tienen batalla, porque mientras está dando el culto, afuera hay un colmadón, con una música, todo lo que da. Y la gente bebiendo, es una guerra. Como el diablo que la pula. Eso es una guerra a otro nivel. Y mientras el pastor le está predicando, hay una canción que era la que más me gustaba. Una canción de Tego Calderón, Tú eres Guasa Guasa. Y comienza a sonar esa canción. Y lo que el diablo me ministra en la mente, sal para afuera, que la calle está buena. ¿Qué es lo que pasa aquí con toda esa gente aburrida? Y ya yo estaba parándome para salir de la iglesia. Y cuando me pongo de pie que voy a salir, el pastor bajo la unción del Espíritu Santo dice, pónganmele candado a esa puerta. Traían un candado grandísimo, no sé de dónde apareció, un candado de todo tamaño. Imagino que la iglesia estaban cantando, los niños son de Cristo. Mira, hermano, le pusieron un candado a la puerta. Y el pastor bajo la unción, abrió los ojos bien grandes y dice, usted moreno que está allá atrás, pase adelante. Y yo miro para atrás, ¿quién yo? Pero yo era el único que estaba atrás. Pero yo conocía tu historia, yo sabía todo tu historia. Yo no sabía nada. 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 Yo fui a la iglesia y me senté. Incluso, no fui a la iglesia de la joven que me ganó para Dios. Esa joven pertenece a una iglesia que respeto mucho al pastor de esa iglesia, Miguel López, a la iglesia Piedra Angular. Yo fui a la iglesia Jehová Giré, a la Isabelita, a pie. Es decir, Dios tenía un propósito. Y me senté atrás, no me conocían. Sí habían algunos del barrio que se congregaban en esa iglesia, pero estaban en un culto, no había espacio de acercarse al pastor y decirle, mire, él salió de la delincuencia o algo. No había forma de que el pastor supiera nada de mí. Ese fue el propio Espíritu Santo dentro del pastor que comenzó a actuar. Usted, moreno, pase adelante. Pero tú crees que el Espíritu Santo manda a poner candado. Dice, ponga candado. Bueno, pusieron candado porque, ¿cómo le digo? Yo iba para afuera. Yo iba para afuera. A sinceridad, ya yo iba a salir. Y al poner candado y mandarme a pasar adelante, ya no me quedaba de otra. Estoy trancado ahí adentro de la iglesia. Pasé adelante. Cuando paso adelante, él me dice, recibe Espíritu Santo y fuego. Yo caí. Y cuando me levanté, me levanté hablando lengua y sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Yo decía, ay, esto sí es bueno, esto sí es bueno, esto sí es bueno, y hablando lengua. Con decirle que yo no paré de hablar lengua, el culto se despidió y yo seguí hablando lengua, sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Me fui caminando a piecito hacia mi casa hablando lengua y toda la gente mirándome en la calle como que yo estaba loco. Llegué a mi casa hablando lengua. Me arrodillé, hablé con Dios hablando lengua. No me paré. Y cuando mi mamá entonces me vio así, me dijo, hijo, ahora sí creo que tú eres cristiano porque mientras tú estás hablando esa lengua, yo siento una paz aquí en esta casa y mira como indaleba socamaya lecuanduadai y mira como estoy engranojada. Ahí mi mamá creyó. Por eso la Biblia dice que las lenguas también vienen para testimonio de los inconversos. Los incrédulos. Amén. Así es. Ahí mi mamá creyó que yo era cristiano. Entonces ahí comenzó lo que es, ahí conocí a Claudio Reyes. Claudio era diácono de esa iglesia donde yo acepté al Señor. Donde el Espíritu Santo me bautizó porque lo acepté con la sierva que te expliqué. Y bueno, ahí Claudio, el Espíritu Santo habla con Claudio. Yo comencé a predicar inmediatamente. ¿Cómo? Sí, eso fue de una vez. No sabía verso bíblico ni nada porque lo que tenía pena era como... ¿Y quién te predicaba esto? Yo le decía, mire, Cristo cambia, mire cómo me cambió a mí. Yo metía droga y ayer no meto droga. Mira, sí, ese era mi mensaje. Vengan a Dios que mira que él me cambió. Yo daba machetadas. No, 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 porque yo sabía mi testimonio y yo tenía fama de que no cogía esa. Yo en la escuela, hoy en la escuela, yo salía de los recreos. Allá en la escuela yo tenía un amiguito llamado Brian que él iba al recreo a enamorarse de las muchachas que estudiaban conmigo y había otro de los que estudiaban conmigo que él le enamoró a la novia y ese se enojó con él, lo miró mal y él como sabía que yo no tenía miedo me llamó y me dijo Jordan, mire ese tipo me miró mal está como medio cosa y yo agarré, salí para afuera agarré una piedra me la puso en la mano y le di una trompa y rajé el muchacho. Es decir, era algo de la escuela, era algo como, como, era una agresividad a otro nivel. Yo decía, oye lo que yo decía cuando estaba en el mundo que si yo caía preso no iba a ser por robo ni nada de eso porque nunca me gustó como inclinarme ahí en esa área. Yo decía que si caía preso era por muerte porque yo no tenía miedo. Si tenía que pelear con quien sea, yo peleaba con quien sea. Me paraba con la gente y peleaba los machetes y nos íbamos los machetes si me importara que fuera un tigre más viejo que yo, que tuviera miedo. Yo no tenía miedo, yo no conocía el miedo. Yo no conocía el miedo. Quiero hacerte una pregunta, Jordan, que la mayoría de personas te la van a hacer. Esta parte, ¿cómo fue que tú empezaste a usar marihuana? Siendo un joven con tan poca edad. Es como te digo que... Fue una tigre. No, 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 no. Oye, ¿cómo pasó? Tú sabes que en el barrio tú vas viendo el sistema. Tú vas viendo el sistema de lo que se mueve en el barrio. Entonces, yo tenía un hermano mayor que yo que ya él usaba marihuana. Incluso él es cristiano también ahora. Un siervo de Dios. Y yo veía eso. No, parece que la marihuana como que causó un efecto... No, 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 no. El barrio estaba fundido en marihuana. Casi tú el que estaba ahí fumaba marihuana. Ok. Casi tú el que estaba ahí fumaba marihuana, metía perico, había muchos que se iban con el crocker de quelo, con el crack, ¿me entiendes? Había muchas ramas. Nunca me gustó el crack porque yo veía gente que se volvían ratas. Entonces, a mí me gustaba siempre estar bonito, en pinta, bonito. Entonces, yo decía, no, la marihuana tú fuma y lo que te des para reírte y está bonito y come mucho. Entonces, siempre me gustaba estar limpiecito y veía que el crackero... Claro, yo veía que el crackero tú lo veías todo de cuidado, todo albuto, feo, ¿me entiendes? Entonces, como que esa línea nunca me gustó, ¿me entiendes? Llegué a probar el perico porque había fines de semana que yo decía, déjame ponerme un chín clásico porque dicen así en el mundo y usaba el perico, pero lo que yo más me enfocaba era en la marihuana y mi hermano, como te decía, ya él tenía un grupo ya con más edad que hacían eso y que eran unos delincuentes y se llamaban los indios, era una banda, un grupo. Entonces, yo venía creciendo con otra generación, con Joel, con Brian, con Mamayindo, tú sabes que se pone el nombre medio raro. ¿Son cristianos ellos? Hay algunos que sí y otros no. Bendecimos a los que son cristianos, a los que son corruptos, arrepiéntanse. Ellos van a venir pronto, estamos orando por ellos. Se arrepientan. Incluso sigo buscándolo y le hablo y le predico porque hay gente que cuando se convierten lo ignoran a ellos y yo entiendo que no lo puedes ignorar, que tienes que seguir una relación con respeto, claro, para no, me entiendes, volver a lo mismo, pero seguir dándole el amor y el apoyo porque si nos olvidamos de ellos, ¿cómo van a venir al camino? Porque el ejemplo que Cristo nos dio no fue abandonarlo, incluso a Cristo lo criticaban porque andaba con prostituta y con delincuentes. Entonces yo entiendo que el que se le revela a Jesús siente amor por esas almas que están perdidas y le da cariño, lo respeta y lo trata bien independientemente de sus debilidades o errores que tengan, uno se pone en el puesto de ellos porque una vez uno estuvo en esa condición. Pues esta trayectoria, conoces al pastor Claudio que era diácono, te muestra la visión que tiene y por qué tú te vas con él. Porque me dice que fuiste copastor en la iglesia que... Mira cómo sucedió la cosa. El hermano Claudio, el Espíritu Santo lo toca. Luego que me ganó los jóvenes que te había dicho, comenzamos a ir a la iglesia y el hermano Claudio me llama y me dice Jordan, del mundo que tú vienes y esos jóvenes que han venido contigo es un mundo muy fuerte y Dios tiene grandes cosas con ustedes y Dios me reveló que nosotros tenemos que ir a la iglesia y dura siete meses, siete meses en silicio, en ayuno y en oración y ese hombre de Dios, de ahí me nació ese respeto tan grande a él porque él dejaba a su esposa y sus hijos y se iba con nosotros a instruirnos a ayunar, a orar y amanecer en la iglesia buscando a Dios. Que ahí tuve experiencia tremenda y vi ángeles en esos ayunos, en esos cilicios, fue una experiencia que marcaron mi vida que nunca se me van a olvidar. Y él fue la persona que me enseñó lo que es hacer guerra espiritual, él fue la persona que me instruyó a orar, a buscar mucho de Dios, a entusiasmarme por la Biblia, él fue la persona como, él fue para mí como un gamaliel, ¿me entiendes? Me enseñó muchas cosas y nos compenetramos de una forma tan fuerte, tan fuerte, que prácticamente yo paraba, era en la casa de él, si yo salía de mi trabajo, me iba para la casa de él, hacíamos los sábados un compartir que le llamamos la cuchipanda porque él siempre le ponía nombre a la cosa, él siempre decía vamos a hacer una cuchipanda, cuando él decía vamos a hacer una cuchipanda era que él preparaba el mismo unos jugos, compraba mucha masita, mucho pan y lo comíamos ahí, él ponía un testimonio o ponía alabanza o poníamos predica de Gigi Ávila o de Randy Island y no entretuvíamos ahí, entre todos, compartiendo y desarrollamos esa amistad tan fuerte, luego, hubo guerra por esos cilicios, porque el diablo siempre se va a levantar cuando ves que Dios está haciendo cosas maravillosas, porque esos jóvenes Dios comenzó a usarlo en un nivel de profecía terrible, milagro, sanidad, de todo, a todito Dios nos desarrolló en dones terribles, eso era algo sobrenatural lo que estaba pasando con nosotros y pero se entró y una vez se levantó otro grupo de que quedamos nosotros los que ciliciábamos, que ellos querían ciliciar, pero ellos tenían ya alrededor de 10 años en la iglesia y nunca habían hecho un cilicio, pero de que bien que nosotros ya teníamos 7 meses haciendo cilicio y ellos querían también de que ciliciar y que nos sacaran a nosotros. Pero por qué no hacer cilicio juntos? No, porque eran las damas prácticamente, ya que entonces usted sabe que hay una batalla con esos cilicios. Hay una batalla con eso, entonces el caso fue que se dividió todo, muchos del grupo algunos se descarriaron, otros volvieron a la droga otra vez, le dieron la espalda a Dios, hubimos como 4 que permanecimos en la iglesia y seguimos buscando de Dios, el hermano Claudio luego Dios trata con él y le dice que levante le levante casa y comenzamos a llevar células ahí en un sector que le dicen carelo y yo los jueves, todos los jueves sacaba ese espacio y iba a acompañarlo a él a levantar esa obra, pero no iba muy frecuente porque me quedaba distante, entonces yo vivía en la tablita, ese otro sector, entonces comencé a congregarme en nuestra iglesia, llamada a sí mismo Jehová Yiré en el sector de la tablita, pero se acababa los jueves para ir con Claudio a respaldarlo y todo eso, bueno, el caso fue que Claudio Reyes luego creció, gracias a Dios, la obra, se desarrolló la obra fuertemente, Dios comenzó también a abrirme puertas para predicar la palabra a las naciones y bueno, un día de diálogo Claudio me dijo, tú sabes que yo no tengo evangelista aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, imagínese, es como que tu padre te necesite, ¿me entiendes? tú no le vas a decir que no a tu papá si te pide un favor, ¿me entiendes? Entonces me dijo, yo no tengo evangelista aquí, ¿qué vamos a hacer yo? Usted que sabe y tomé la decisión de irme para allá para donde él, porque él nunca me dio la espalda, yo tenía un programa en Radio Revelación, no sé si tú llegaste a escuchar esa emisora, yo tenía un programa llamado El Poder de la Palabra de 6 a 7, todos los sábados, y di un congreso y yo le dije a un pastor que tenía los equipos que lo llevaba a un retiro muy famoso que había en Radio Revelación, su retiro en su presencia, yo le dije a ese pastor por favor que me apretara los sonidos y todo y tú sabes que a veces hay pastor que se meten como en celo porque veía el desarrollo y veía que hermano, el programa para la gloria de Dios porque Dios que pone la gracia, el programa El Poder de la Palabra, las personas internas de adentro de la emisora me decían que ya tenía más auge que el mismo programa de George Yato que se pasaba por Radio Revelación y que el de José de Muñoz que tú sabes que son paladines y mi respeto para ellos, hombres de Dios pero ¿cómo no se da cuenta de la audiencia? Bueno, eso lo saben ellos a lo interno sabe que la gente llama ¿me entiendes? y ellos tienen su sistema como ellos darse cuenta como está la audiencia otra cosa el programa que yo tenía yo siempre daba un espacio para que la gente llamara entonces se reventaban esos teléfonos y el caso es que yo iba de una actividad y ese hombre me negó los equipos adivina quién fue como un superhéroe y me llevó los equipos de la iglesia el pastor Claudio Reyes me dijo no, eso se va a dar mi hermano fue, buscó los equipos de la iglesia lo movió y todo y ese congreso sucedió tremendo entonces una persona que siempre estuvo ahí para mí yo no iba a poder decirle de qué, de qué, de qué no entonces comencé a congregarme allá con él comencé a organizar actividades congresos invitando predicadores y eso fue tremendo todo lo que Dios comenzó a hacer allá y así fue que nuestra amistad con Claudio Reyes de amigo de hermano de padre yo lo veo a él porque él está vivo ¿sabe? nosotros sabemos que él está vivo lo que no está presente es su cuerpo físico pero sabemos que él está durmiendo ¿me entiende? esa persona para mí una persona que a veces la recuerdo en mi casa y lloro no lloro porque de tristeza no, no nada de eso porque sé 100% seguro que ese hombre está en la presencia de Dios ese hombre murió orando cuando te dieron la noticia de que él partió con el Señor ¿qué pasó contigo y qué pasó con las personas que lo conocían a él? porque a mí en un día me ganó yo lo conocí un día y nosotros aquí lloramos literal lloramos yo creo que tú tienes la respuesta y tú mismo te respondiste si tú en un día que lo conociste sentiste eso que tú me dejas a mí que ya tenía iba para para dos décadas conociéndolo ¿qué tú dices de eso? si tú en un día él te impactó de esa forma ¿qué tú dices? conmigo que iba para dos décadas y fue la persona que me intruyó yo pensé como que como yo no sé como que se me arrancó un pedazo del corazón yo sentí un dolor mira una cosa que mi esposa me decía a mí papi pero ya deja de llorar y eso era lloro y lloro y lloro como un bebé como un niño y yo decía Dios mío mira eso fue tan tremendo que Rey me llamó el pastor Rey y me dice Jordan mira yo te yo te tengo yo tengo audio aquí que si yo te lo pongo de como como yo hablaba con mi pastor Claudio Rey y te dice wow viera si tan profundo los últimos audios que no llegamos porque yo siempre le expresaba el amor que yo sentía por él yo siempre le expresaba yo le decía a mi pastor yo lo amo mucho y le expresaba y lo abrazaba y le daba su beso en la frente con mucho sí mucho porque fue alguien yo lo amaba como un padre algo 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 tremendo y Rey me llamó para que tú veas porque él fue él influenció a Rey en cuanto a la fe de una forma terrible y no solo a Rey sino también a mí nosotros creemos en los milagros de una forma que tú no te imaginas y hemos visto milagros terribles lo que pasa es que no me gusta vociferar ni me gusta decir yo esto yo lo otro sino que la gente que han recibido el milagro testificarán y y el hermano Rey me dijo Jordan yo compré el vuelo pero el vuelo se lo movieron como por la fecha no sé hubo batalla no sé si él te explicó eso el tiempo el mal tiempo y me dicen pero ya yo di la orden que no lo entierre Jordan vamos con fe vamos a orar que el ministro se va a levantar oiga que fuerte yo le dije si amén amén pero yo sabía que no se iba a levantar porque ya Dios lo había mandado ya Dios yo sabía que ya Dios me entiende usted estaba pendiente de que Dios lo iba a levantar de entre los muertos Rey te soy sincero Rey y si lo creía yo le dije amén para no matar su fe pero yo sentí en mi corazón que no que ya que era el tiempo de que Dios lo había mandado a buscar al pastor Claudio Rey que era el tiempo ya de de estar en la presencia del Señor y hermano mira cuando yo fui allá que yo lo vi ahí que yo me vi con su esposa mira eso fue tremendo hermano cuando deciste que todavía yo hablo con la pastora y conversando nosotros recordame nos vamos en lágrimas a veces estoy yo predicando allá los domingos y siempre él ha sido fuerte ha sido fuerte ha sido una una experiencia que que terrible yo he orado por dos personas muertas y no solamente con una persona ahí sino llena en funeraria el hombre no se ha levantado pero en esta parte que pasó cuando Rey llegó allá Rey oró no Rey Rey recibió de parte de Dios cuando él llegó él se convenció de que no de que fue Dios ya y tuvo tranquilidad lo que pasa que acuérdate que al Rey le dan una noticia el estando allá él no está aquí él no sabe él no yo si estoy aquí sé ¿me entiendes? y sé el proceso que el ministro estaba pasando incluso el ministro porque me anhelo era viajar con él porque como ya yo estaba viajando mucho yo no paraba en el país yo duraba 10 días en el país me llamaban para México venían me llamaban para Colombia venían me llamaban para El Salvador venían para Honduras estaba en mucho movimiento y yo le dije yo quiero viajar con usted junto coordinamos un viaje para Guatemala y cuando coordinamos el viaje para Guatemala el ministro se puso se puso mal y hubo que internarlo y eso entonces él lo internaron allá mismo en Nagua que fue a predicar en una iglesia entonces ese viaje se cayó entonces me llaman de otro viaje para El Salvador me fui para El Salvador pero era alguien que aún con su batalla nunca frenó la obra porque aún con ese proceso que él estaba pasando había un predicador un pastor amigo de Guatemala que me dijo que le hiciera una agenda yo le dije pastor yo estoy en El Salvador de Gira pero voy a hablar con mi pastor para que él me lo acepte y él me le haga agenda y mi pastor desde el hospital oye su interno le hizo una agenda a ese pastor de Guatemala tremendo tremendo un hombre incansable incansable incluso se ganó alma él estando ahí interno Dios mío se murió alma estando ahí entonces ya yo conocí el proceso ya a veces el corazón le daba su toquecito y había que internarlo y ya sabíamos más o menos que en cualquier momento ¿me entiendes? el pastor podía partir entonces el rey estaba para allá el rey no llegó a vivir esos procesos así a él le contaban porque él y rey tenían una comunicación muy muy profunda recuerda que rey era sobrino de él y pero era como su hijo así igualito tú no lo llegaste a ver parecía su hijo igualito entonces rey ya estaba por allá ¿me entiendes? ya él estaba teniendo otro tipo de mentalidad y por eso su fe se si activó de esa manera pero cuando él llegó que vio ¿me entiendes? él se convenció y nada no tocó enterrarlo Padre Celestino no tocó enterrarlo dentro del ministerio evangelístico me dijiste que ha ido a México a diferentes lugares México Guatemala ¿qué ha sido lo más importante que tú has podido visualizar en cuanto a qué? a nivel demoníaco en una nación si en tu entrada a Colombia ha visto cosas raras y si ha ido a México también entonces ¿qué es lo más raro que tú has podido ver? ¿ha visto gente cambiándose en la pared? no, no, no no te voy a venir con falacias porque hay gente que se inventan unas cosas y que para darle picante a la entrevista y yo no soy de los que me gusta inventar y pararte ¿me entiendes? a mí me gusta hablar de la realidad la experiencia más fuerte que yo tuve fue una vez que me invitaron a Cancún, México me invitaron por tres días y cuando me invitaron por esos tres días el pastor me dijo mire yo lo invité porque yo vi un video de usted de manifestaciones donde habían varios endemoniados y Dios lo estaba abusando en liberación usted tirándole la toallita y la gente cayendo y siendo libre entonces me impactó porque esta área donde vamos a la actividad hay muchos brujos entonces sentimos traerlo para acá ¿no te dijo antes de tu llegar? yo estando allá fue que me dijo el pastor el abusador ese pastor murió y te voy a decir como murió porque me hizo algo tremendo y no digo que fue por eso que murió sino porque con lo de Dios no se juega porque fue un empresario que estaba detrás de él y le dio el dinero y le dijo mira el dinero envíale esos mil dólares al predicador para que compre el viaje y venga y esos mil más para que se quede la esposa y sus hijos bien mientras él viene para acá esos tres días o sea dos mil dólares y el hombre lo hizo y yo llegué entonces cuando llegué fue que él me explicó lo que había en el área predicamos la primera noche allá en México se dan una campaña mira multitudinaria muchas personas comenzó el Espíritu Santo a hacer maravilla hermano la gente recibiendo milagros sanidad almas muchas almas aceptando a Jesús y dentro de esa alma habían alrededor como de 10 brujos llorando no te digo que patalean que no, no, no llorando aceptando a Jesús cuando el pastor vio eso dijo hermano este hombre no lo podemos mandar para República Dominicana con la mano vacía buscó cuatro cubetas tú sabes de esa cubeta de pintura tucán escucha esto que quiero aprovechar también y dar una observación en cuanto a esto buscó las cuatro cubetas y dijo esto es una ofrenda para bendecir a ese varón porque ese varón se tiene que ir bendecido porque mire como Dios ha usado a este hombre y este hombre ha dejado su familia en una fecha festiva porque fue para un diciembre y ha venido a traernos palabras de Dios y mire lo que Dios está haciendo y hemos traído muchos predicadores aquí y lo que ha pasado esta noche no ha pasado con ninguno de esos predicadores vengan los días 50 dólares vengan los días 100 dólares hermano la cubeta se puso en full yo dije bueno me va a mandar rico para mi país calculé yo pero yo estoy tranquilo él es el que está haciendo todo su todo su maniobra y levantando esas ofrendas eso fue la primera noche yo veo que el hombre se mete por una casa clava su ofrenda y nada no me dice nada pero yo no le digo nada tampoco la segunda noche predico vuelve Dios y se mueve vuelve el hombre y hace lo mismo y yo estoy tranquilo tercera noche y la última porque me llevaron para tres vuelve y hace lo mismo y llena la cubeta uy pasa todo y después nada él se le pide de mí ok y yo quedo en manos del empresario y me dice el empresario mire usted no se puede ir para su país yo voy a hablar con su esposa el espíritu santo me dice a nosotros que usted tiene que quedar más aquí que usted tiene más para dar y yo recibí de parte de Dios que tenía que quedarme el caso fue que esa fue la única vez que pasé un 24 un 25 un 31 y un día primero fuera de mi casa la pasé predicándola allá en México me quedé en la casa del empresario y me hicieron una agenda tremenda allá pero el hombre el otro pastor él se desapareció con toda la ofrenda es decir habló mentira con nueve cubetas de dinero lleno habló mentira porque dijo vamos a levantar esa ofrenda para el predicador que vaya bendecido ¿me entiende? robó porque esa ofrenda no era para él él la levantó ¿me entiende? y aparte de eso se burló del pueblo yo nunca le reclamé nunca le dije de que miren y la ofrenda nunca no porque yo tengo eso por prudencia no me gusta no me gusta no me gusta eso incluso a mí me invitan a predicar y yo no le pongo presión a nadie ahora cuando me invitan afuera yo le explico digo no tienes que pagarme mi tique que tú sabes normal y la ofrenda que Dios ponga en su corazón ¿me entiende? pero ese hombre hizo eso y el empresario me dijo y el hombre le dio las ofrendas que se levantaron y yo le dije no a mí no me ha dado nada ¿cómo hace Dios? no me ha dado nada él se quedó con las ofrendas me dijo ah no tranquilo no te preocupes que yo lo voy a ver decir como quiera pero el empresario se enojó porque vio que me usó y vio lo que hizo al final el empresario me bendijo me bendijo bien y yo en enero cogí para mi casa hermano a la semana me llamó el empresario que el pastor ese pastor el que recogió las ofrendas la nueve cubetas la nueve cubetas terminando de predicar en una actividad cuatro guaguas vinieron lo secuestraron y apareció con la cabeza mochada los brazos mochados y todo ya tú sabes santo y no se sabe por qué fue que lo hicieron no se sabe hasta el sol de hoy eso quedó así pero apareció el cuerpo ya tú sabes cabeza mochada brazo mochado todo picadillo santo entonces yo me puse a pensar con el evangelio no se puede jugar tú no puedes hacer mercadería del evangelio porque eso es peligroso hay gente que tiene un relajo con eso me entiendes no honran la sangre de Cristo ven el evangelio como una fuente de ganancias de dinero yo creo en la bendición yo creo que Dios bendice pero tú no tienes que llegar a un punto de saquear y de tener corrupciones para tener riquezas yo he visto personas que han recolectado hasta dos fundas de esa de la negra full llena de dinero y yo veo que Dios lo usa y por qué Dios lo usa esa gente te voy a decir algo ¿qué es lo que pasa? te voy a decir algo porque eso eso está claro eso está claro tú sabes que tú tienes un don y el don va a fluir y por eso Jesús le dicen ellos pero en tu nombre echamos fuera demonios porque ellos le van a venir con esos argumentos pensando que con esos argumentos se van a salvar en tu nombre echamos fuera demonios profetizamos hablamos lengua y Jesús que le dice no lo conozco apartado de mí no oye no lo conozco apartado de mí hacedores de qué de maldad es decir que lo que estaban haciendo era maldad con eso saqueando al pueblo lleno de avaricia era maldad entonces Jesús dice no lo conozco ¿por qué? porque ellos no se enfocaron en los frutos y Jesús dice por tu fruto te conoceré entonces por eso Jesús dice no lo conozco porque no había fruto en ellos solamente había obra de maldad entonces Jesús reconoce los frutos no los dones porque hasta los brujos tienen dones Jesús reconoce los frutos por eso dice por tu fruto te conoceré entonces como no había fruto en ellos Él dice no lo conozco apartado de mí hacedores de maldad entonces ese es el asunto no te lleves ni que Dios lo use que Dios te voy a ser sincero ¿tú crees que ese pastor se perdió o se salvó? ¿y qué tú crees? ¿qué tú crees de eso? porque el que tiene la última palabra Dios no sé si en el proceso que lo secuestraran Él dice Dios perdóname puede ser que Dios lo perdone pero es difícil con lo que Él hacía no difícil porque para Dios no hay nada difícil ni imposible porque Él dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia y yo no tuve en ese preciso momento cuando Él iba siendo secuestrado y tú sabes que la persona bajo el miedo y bajo la presión se humilla no de corazón de alma y espíritu ¿me entiendes? y yo entiendo yo a mi entender que quizás el miedo no lo haya arropado tanto para no dejarlo humillarse ante Dios y el perderse quizás reconoció en ese momento de apuro que Dios era su pronto auxilio y quizás se humilló y quizás Dios lo salvó pero terminó su obra en la tierra como Pablo dijo con referente al joven que había cometido actos de inmoralidad que dijo el tal échenselo a Satanás para destrucción del cuerpo pero que su alma se salve entonces esos son temas delicados tú sabes y ya eso ahí lo determina Dios pero Dios hace visibles las consecuencias de cada quien la primera vez que tú entraste a Colombia ¿qué pasó en aquel lugar? la primera vez que yo entré en Colombia mira fue algo ¿cómo te digo? tú te ríes yo sé de qué tú te ríes mis hermanos de Colombia me bendiga mucho tú sabes que allá en Colombia te dicen toma esa ofrenda de un millón y tú crees que tú estás ligado y con ese millón tú lo que compres es una galletica Dino ¿me está entendiendo? si vas por ese enfoque tú sabes que va a llegar va a llegar en batalla pero te expliqué que yo no me muevo bajo esa atmósfera yo estoy hablando de la otra atmósfera no pero te la estoy explicando porque te veo gozando porque yo sé que tú tuviste esa experiencia cuando visitaste Colombia yo envíen 500 dólares a una hermana y ella vio la gloria de Dios pero aquí ¿qué es lo que pasa con la hermana? la hermana glorificando pero en Colombia es suave son como 5 millones de pesos en Colombia es suave porque yo tengo un amigo pastor venezolano que ese yo le mandé 150 y ese hombre no me lo vantó un altar porque es grande porque eso fue mucho dinero mucho dinero que yo le envié él me dijo no muchachos con esto yo voy al mercado y no encuentro no me dan la funda para llevar la comida a mi casa de tanta me entiendo porque el peso allá está muy devaluado en Colombia y en Venezuela pero el asunto fue mi experiencia cuando yo fui allá yo fui y no fui solo fui con mi esposa en esa ocasión solo fui por 15 días fue una experiencia bonita porque ministramos en muchos lugares la gloria de Dios ¿no te tocaste con mucho demonio allá? no, no, no te voy a ser sincero yo no vivo buscando demonios porque hay unos ministerios que andan y que ellos siempre son los exorcistas no, pero nuestro ministerio es así no, pero yo te guardo un dato yo te guardo un dato porque no, porque oye oye como yo opero cada quien tiene su forma de operar dice que el espíritu es el mismo pero hay diferentes dones y diferentes formas de operar entonces porque yo no opero como tú operas no quiere decir que el espíritu no está conmigo porque recuerda que cada quien se mueve bajo un nivel ¿me entiendes? dirigido por el espíritu santo esos sí son señales hay niveles hay niveles yo no provoco una manifestación yo no ando en eso yo voy enfocado en predicarte a Cristo Jesús ese es mi enfoque tú puedes entrar a YouTube y ver mis predicas y yo te puedo hablarte de Sansón y voy a terminar hablándote de Cristo después llévate de mí te puedo hablar de Salomón y de Salomón te reveló a Cristo después ahí con experiencia que pasó Salomón esa ha sido mi virtud que el espíritu santo me ha dado yo soy muy apasionado con Cristo Jesús y yo me enfoco en eso ese es mi enfoque hablar de Cristo quién es Cristo cómo caminó Cristo que nos aferremos a Cristo que amemos a Cristo eso es lo mío Jesús pero pasa algo el espíritu se mueve conmigo de una forma que mientras yo estoy predicando yo estoy predicando bajo el fuego y cuando viene a ver salta uno por allá prendido salta el otro y cae pero yo sigo predicando prendido ¿me entiendes? entonces esa es la forma del espíritu moverse entonces hay ocasiones que en medio de la prédica y el espíritu santo se movió yo prediqué las almas se salvaron ¿a qué voy yo? dije ahora ¿qué demonios? ¿qué es esto? si ya las almas se salvaron entiendo yo ¿me entiendes? no hay forma de estar desalborotando las avipas porque a veces pero claro mi niño no te busques problemas hay veces que cuando uno cuando uno se enfrenta no se mete en problemas por ejemplo claro porque te voy a decir algo si el espíritu santo no te mandó a ti a sacar un demonio y tú vas por tu cuenta tú tienes guerra después y batalla claro ¿cómo así? claro porque usted no lo mandó Dios fue usted pero no hay autoridad en uno hay veces que Dios te revela mire está en batalla pero es para que tú ores no es para que tú vayas que ahora sí ahora afuera tú lo sabes mi niño que eso es así tienes razón tú lo sabes pero aquella persona que va a donde te a buscar liberación que te dicen varón ¿tú crees que Jesucristo cuando se movió a Gadara fue por su propia cuenta? hay un pichón que me está presidiendo escúchame ¿tú crees que fue ahora le parecía al Gordi ahí señor reprende ese diablo ¿tú crees? ¿tú crees? mi alma alaba a Dios ¿tú crees mi hermano que cuando que cuando Jesús fue a Gadara fue por su propia cuenta ¿qué dijo Jesús? es necesario que crucemos al otro lado era necesario porque el Espíritu le había revelado que había una necesidad y entonces él fue y cruzó y hizo lo que hizo todos sabemos la historia el endemoniado ganadero ¿no crees que si el Espíritu hubiese ido y que por el agua sin Dios mandalo se hubiese metido en problemas? es que Jesucristo nunca se iba a mover sin Dios mandalo porque él era dirigido por el Padre entonces no podemos suponernos cosas del maestro que nos puedan traer problemas porque recuerda que él es una figura suprema y hay que tener sumamente respeto hacia él aún en nuestras imaginaciones una pregunta ¿Jordan en algún momento se ha enfrentado a una persona endemoniada que le ha querido ir a holcar por la colgata? ah pero ese video está ahí en Youtube ¿cómo así? ¿tú como que lo viste ese video y me está tirando esa guayaba? ¿cómo? ¿tú lo viste? ¿te descubrí? ¿tú de verdad que no? muchachos yo llevábamos unas actividades todos los años después de la deje de edad por cuestión de eso mismo de los viajes y esa actividad se llamó un león en el desierto un león en el desierto está profundo el tema tú sabes que Jesús es el león y dice que él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches un león en el desierto entonces se desarrolló el tema de que Dios llevó a Jesús al terreno donde controlaba a Satanás porque la serpiente es lo que representa a Satanás y el terreno de la serpiente es el desierto pero hay algo más profundo todavía hay una revelación mucho mayor que eso porque había una ofrenda que se entregaba por el pueblo por el perdón del pecado y otra que se le entregaba a un personaje que se le entregaba creo que a Sacer si no me equivoco entonces en el momento que Jesucristo va al desierto en poca palabra está yendo como ofrenda a aquel lugar para decir Satanás yo sé que tú tuviste un compromiso el hombre tuvo un compromiso contigo cuando entregó todo pero acá yo estoy ofreciéndome explica que tú estás palafraseando porque ahorita la gente que son muy tú sabes dicen pero ¿y dónde dice la Biblia eso? lo dice no, no, no tú tienes que especificar que estás palafraseando sí, estoy palafraseando pero la Biblia lo especifica claro, claro, claro es así había un demonio en el desierto el cual le tenían que soltar un un cordero prácticamente prácticamente se lo tenían que presentar simplemente por el pecado del pueblo ese cordero era el que llevaba el pecado del pueblo de todo el pueblo lo sacaban al desierto pero que tú sabes que los desiertos representan muchas cosas sí porque Dios siempre a sus hombres lo pasa por el desierto sí, pero sígueme diciendo la revelación que tú estás hablando porque te interrumpí bueno te fuiste lejos y tú sabes que uno fluye más cuando está así entonces me quedé ¿en qué área? me quedaste en el león en el desierto Jesucristo entonces la actividad se titulaba un león en el desierto cuando estábamos predicando y llegó el momento de la persona que aceptaron a Dios entonces comenzamos a hacer una oración en general se metió el poder de Dios tremendamente entonces había una joven que estaba fuertemente en demonio y esa se transformó ¿tú sabes? se encacató así, con los brazos así se encacató así el pelo desalborotado y hablaba así y decía cosas que yo no le he escuchado tú sabes que cuando se hacen esas actividades así grandes la plataforma es bien alta y tú sabes que el murmullo de toda la gente y eso pero si se veía que era como un desafío que me estaba haciendo entonces inmediatamente desde que yo vi digo te descubrí demonio así era que te quería fuera en el nombre de Jesús fuera y entonces de una vez venían los cristianos a agarrarlo porque tú sabes que hay gente que van a caer para ser libres y el cristiano viene a agarrarlo ¿no te ha pasado eso? y tú sabes que el Espíritu Santo te hace entender no tiene que caer porque eso representa cuando la persona cae que el demonio está siendo derribado ¿me entiendes? entonces hay gente que no entiende eso y van de una vez a parar si tú vas a parar a lo sabiamente pero dejando que la persona sí porque a veces uno tiene que cuidar que la persona que la persona no se dé un mal golpe o algo ¿me está entendiendo? pero ya cuando la persona que tú la agarraste tienes que dejarla ahí no pero hay muchos que hacen fuerza y la persona derrengada derrengada ya que es que es para abajo y ellos no y ellos avivándolo para que se aviven y avivándolo tú lo sabes pero tú estás consciente el ministro que eso es así ¿me entiendes? entonces a veces ahí mismo en esa administración yo tuve que decir no suelta suelta la mujer cayó varias veces tenía legiones varias veces tú puedes ver ese video yo sé que tú lo vas a ver después tranquilito voy a ver si lo pongo aquí en los comentarios para que vayan allá de introducción tú puedes ponerlo de introducción ese corte esa manifestación el caso fue que con la toalla una toallita blanca yo siempre ando con una toallita blanca para hacer camis el caso fue que luego le tiré la toalla la joven fue liberada pero la joven venía corriendo por encima de mí y yo ministrando y me tiró a agarrar la corbata pero no pudo agarrarla y Dios pudo más que ella la cayó libre y la joven era una cristiana ya tú sabes derechita yo te pregunte eso porque hay personas que dicen que si un demonio te golpea o un demonio te tiró a romperte la ropa o la camisa o lo que sea y que es porque no hay autoridad no eso es mucha mentira porque como te digo se demuestra que no hay autoridad en ti si tú no terminas sacando ese demonio ahí si te avergonzó ahí ya se ve wow lo avergonzó ahí si lo pueden decir pero si termina esa persona siendo libre no no te venció es una batalla recuerda que son batallas dice la biblia que tú no tienes lucha contra carne ni sangre sino contra principales y entonces ellos 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 es una guerra ellos van a hacer ellos te van a hacer la guerra ¿sabes para qué? para ver si tú menguas en fe porque todo es por fe en base a la fe si te entra la duda y le cogiste miedo ya él te ganó y así es ¿me entiende? entonces ellos van a tratar a ver si tu fe está firme ¿me entiendes? pero el endemoniado ganadero ¿qué tú crees que fue que malcito que esto? ese hombre se golpeaba era rabioso que estaba y robuto ah pero ¿qué tú crees que andaba jugando ese demonio? me pasó me pasó varias varias cosas en Colombia incluso endemoniado haciéndome así una cosa mira varón pero cuando ya han intentado como saltarme encima como los ángeles también como que le dan su pela en realidad lo único que evita que un demonio te destroce en el momento porque es una fuerza sobrenatural un hombre que desmenuzaba grillete cadena eso es algo terrible eso es así y si uno tiene el repaldo de Dios te dejan en vergüenza tú no ha visto Juan Carlos Arian que él usa solamente un polochecito y un saco arriba tú sabes por qué es verdad entra en batalla no porque ellos saben porque hay varios evangelistas que lo han tratado casi al mataje hay uno que no voy a mencionar el nombre que lo dejaron morado lo dejaron morado tú me vas a decir después de cámara ¿pero trae el video en YouTube? noto en YouTube pero fue un evangelista muy conocido yo vi uno yo vi uno que es de la persona que estábamos hablando anteriormente de lo que le pasó que ese como que le hicieron en un culto en la calle tú sabes yo creo que tú lo viste eso se vio feo está ahí el video rodando está fuerte sí se vio feo en la calle pero se vio feo de una forma una confrontación que fue que se vio feo la gente no entiende en el campo de guerra cuando tú estás predicando van a ir brujos van a ir satanistas van a ir demonios en los cuerpos solamente para retar al hombre de Dios así es para hacer pasar vergüenza al hombre de Dios entonces hay que tener mucho cuidado es que estar siempre revestido así es mi hermano entonces en esta parte lo más profundo que tú has podido vivir en lo que tiene que ver con la oración y la búsqueda para poder desarrollar esto tú has amanecido tú has durado 20 horas orando 21 horas cuál es el máximo que tú has podido orar yo no te voy a exagerar de que 21 lo máximo es 7 de rodillas no es que me puse de rodillas y me dormí porque hay muchos que ponen de rodillas y se van en sueño y después levantan y dicen que duran muchas horas de rodillas clamando orando y puede ser que tú entres no en un sueño sino en un étasis donde Dios te revela las cosas profundas ¿me entiendes? de experiencias así he tenido y lo máximo ha sido 7 6 y cuando he estado medio flojito porque tú sabes que hay que ser sincero yo soy sincero yo estoy aparentado el super espiritual nosotros tenemos altas sea pastor evangelista quien sea en cuanto a la búsqueda pero lo que nos hace es meternos más con Dios es ese nivel que hemos desarrollado porque sabemos y decimos wow yo doy más ¿me entiendes? entonces te preocupa por meterte más porque tú se te entra esa hambre y tú dices no porque yo sé cómo busco a Dios cómo me apasiono por Dios ¿me entiendes? pero cuando he estado así me dio cosas 3 horas 2 horas ¿me entiendes? y yo creo que está súper porque Jesús le reclamó a los discípulos y dijo ni siquiera una hora no estoy de hora ¿me entiendes? sí porque el hombre en sí tiene que orar 2 horas 40 minutos por un menudo diario que es el diezmo yo todos los días a las 3 de la madrugada es el diezmo de un día todos los días a las 3 de la madrugada todos me estamos clamando y hay a veces que no porque a veces un ejemplo o estoy en una vigilia o me escogió lo tarde y ya ¿me entiendes? pero en la cosa de Dios cuando no puedo porque estoy en la cosa de Dios pero siempre madrugada siempre me ha apasionado orar porque es una bendición cuando tú eres un hombre de hora de madrugada mi hermano mira el cielo es esteado manito y que tú predica con un fluido tranquilo no hay miedo escénico no hay nada la palabra fluye la ciencia fluye la revelación fluye yo le estaba preguntando esto en la madrugada pasada y en esta Jesús diciendo Señor ¿qué misterio hay en que tú orabas solamente de madrugada? ¿y qué te respondió Jesús? ¿qué te respondió? porque Él habla Él habla ¿qué te dio a entender? ¿o qué tú sentiste? por la palabra me hizo entender que el enemigo siempre ataca cuando llega la madrugada porque sabe que en la madrugada hay cosas que se abren hay secretos que hay que el hombre todavía no ha podido comprender por ejemplo ese es tu punto de vista mira el punto de vista la ciencia te dice que la noche se hizo para dormir por algo Satanás se le metió a los médicos médicos usted sabe que lo amo pero Satanás se le metió a ustedes para decir que la noche se hizo para dormir pero Jesucristo no dormía de noche Él amanecía orando pero como una persona que amanece orando no, no, no al otro día tiene la capacidad de poder ministrar quizás le llegaron momentos donde él amanecía orando pero él llegó a dormir en la noche porque hay que ser sincero sí, pero la mayoría claro, había veces que en la barca hasta se cabeceaba tú sabes tú lo sabes que se durmió una vez y Pedro le dijo maestro no tiene cuidado de nosotros ¿me entiendes? y lo que pasaba no era que él no tenía cuidado de ellos sino que Jesús tenía a su discípulo en un proceso en un centro de aprendizaje para que ellos desarrollaran fe y fueran dependieran de él pero no tan aferrado así sino a nivel de su fe entonces por eso él lo reprendió en cuanto a su fe porque Jesús estaba consciente de todo no era decir que Jesús se durmió por perezoso ni nada sino era una prueba para ellos pero que también mientras él estaba durmiendo él lo que estaba era soñando con la victoria de los discípulos y cuando ellos lo despertaron él la manifestó porque cayó el mar el viento todo obedeció ¿me entiendes? Jodijo una palabra muy importante es decir mañana te busco en oración el lugar al todopoderoso ciertamente se levantará por mí mi punto de vista mi punto de vista en cuanto a la madrugada y la oración es que cuando tu hora de madrugada tu autoridad tu discernimiento espiritual todo se desarrolla y tú tomas control en el mundo espiritual fuerte mientras la gente está durmiendo descansando y tú estás clamando y orando por ello eso es terrible cuando tuvo una actividad y predica son muchas las almas que se van a salvar ¿me entiendes? ese es el punto de vista que yo veo entonces por eso Jesús siempre oraba de madrugada porque el enfoque de Jesús era la salvación ni siquiera lo milagro porque Jesús cuando hacía un milagro decía no se lo digan a nadie pero si él quería que todo el mundo supiera que él vino a salvar no sé si tú te entendías un milagro cállate no lo diga para darte a entender que ese no es el enfoque porque Dios te hace un milagro pero tú puedes estar en el mundo y morirte y te fuiste al infierno entonces es que te valió ese milagro ¿me entiendes? entonces Jesús le decía con cuanto al milagro no cállate no se lo diga a nadie como que dice esa no es la prioridad del evangelio la prioridad del evangelio es que me conozcan a mí entonces tú crees que lo más importante es que las almas se salven más que los milagros y cualquier otra cosa pero esa pregunta tú la sabes que esa es la visión pero hay muchos que están enfocados en la profecía y en milagros y en señales y no es malo no es malo porque es parte es un complemento ¿me entiendes? del evangelio yo veo que en los congresos se sanan la gente pero nadie tiene arrepentimiento pero yo creo en todo eso yo creo en los milagros yo creo en la profecía yo creo en todo eso pero esa no es la base ni la esencia del evangelio la base y la esencia del evangelio es Cristo Jesús y que usted lo conozca y que usted se salve Jordan Dios me le bendiga mi hermano presenta tus redes sociales presenta tu número de teléfono para que te lo dañen también la gente de fuera del país atención mi hermano Jordan para invitaciones le va a dar su número de teléfono para oración también para que le reprenda esos demonios también la gente que tiene demonios entre muchas cosas más Jordan tus redes sociales gloria a Dios me encuentran en Facebook como Jordan Ross en Instagram como jross703 y en mi página como jordanro ministerio MRMF que quiere decir ministerio mitad fuego mitad resplandor y mi número de teléfono whatsapp 1-829-350-73-61 ahí estamos para servirle humildemente en el nombre de Jesús si ha llegado de esta parte de esta entrevista te invito a que te suscribas activa la campanita y le doy opción toda hermano suscríbanse y síganos hermano en Instagram recuerde que vamos a hacer una película ya estamos escribiendo es una guerrera detrás del cámara que creo que nos va a ayudar a escribir yo sé que eso viene poderoso así que ya usted sabe chalón y será hasta la próxima bye